Eso es correcto, Kerly, lo más sabroso que tiene portada, por supuesto, nuestra cocina y lo más bello. Mira, María Eugenia López Llamosa, que nos dice todo nombre, apellido, segundo apellido y todo eso. Claro que sí. ¿Qué vamos a comer hoy? A ver, mi amor. Facilísimo. Ah, es que, dime, ¿hay algo más rico que una pasta? No, no. No hay nada más rico que una pasta, no. Cuando no está dieta más rica todavía. Pues hoy vamos a hacer dos salsas, una muy rápida y otra de larga cocción. Las de larga cocción son todas aquellas que llevan tomate, pimentón, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a hacer una de ricota y la salsa base de tomate, que es facilísima porque es solamente tomate, ajo, por aquí lo tenemos, bien machacadito y su albahaca. Esos son los tres ingredientes que ella lleva, esa es la base y de allí se les prenden todas las variantes. Y la de ricota, si es un poquito más elaboradita, tiene la ricota que la tenemos muy, muy bien desbaratada, leche, un punto de canela, azúcar para concentrar sabores, perejil, sal y pimienta. ¡Qué sabroso! Bueno, fíjense cómo se ve la ricota que uno dice, ¡ay, ricota! No, no, no. Pero mire cómo se ve aquí, sabrosísimo. No, claro que sí. Entonces, sencillísimo. Vamos a colocar la ricota, la leche, la canela. Canela. Esa canela es importantísima. Yo no sabía nada de la canela. Azúcar. ¿De la canela? Claro, la canela realza todos los sabores. El puntico de pimienta. Si usted quiere, puede agregarle la que quiera. Ahí va, bueno, ya tú pusiste como cuatro puntitos. No, bueno. Ya, ahora sí, un puntico de sal. La sal, la sal. Listo. Listo. Entonces, la vamos a mover hasta que todo se integre muy bien y ella empiece a hervir. En cuanto esté hervida, listo, la servimos con nuestra pasta corta. Vamos a colocar en el aceite el ajo. ¿La puedo mezclar aquí? Claro, claro. Por lo menos te voy ayudando, digo yo. Claro, claro que sí. Ahora vamos a dejar que este ajo se marchite un poquito. No queremos ni siquiera que comience a tomar ese color doradito porque no queremos que cambie el sabor para nada, sino que mantenga ese sabor fresco de ajo. Ya huele maravilloso y no he echado nada. Claro, claro. No, nada, nada. Fíjense ustedes que todas las hierbitas se las vamos a colocar justo al momento antes de servir. Por eso, no le pusimos a la salsa de ricota el perejil todavía. Todavía no, ¿no? Vamos a esperar justo antes de servir para ponerlo. Bueno, aunque casi siempre este tipo de condimentos, de hierba, se coloca de último. Claro. Entonces ahora le ponemos el tomate, pollo, y ya tenemos suficiente cocción para que no se nos vaya a quemar. Fíjense ustedes, este es tomate en lata, pero si usted lo quiere hacer con tomate fresco, lo único que va a pasar aquí es que va a tomar un poquito más de tiempo durante la cocción. Cuando es tomate en lata, como ya tiene un proceso diferente porque ya fueron escaldados para poder quitarle la piel al tomate y todas esas cosas, pues ya comenzó el proceso de cocción del tomate. Se detuvo y ahora nosotros seguimos cocinándolo entero. Fíjense que no lo hemos licuado. Aquí está. Como lo pueden observar, y allí lo vamos a dejar cocinarse por aproximadamente una hora. Eso es correcto. Recuerden nuestra página www.benevision.com en la sección de portada. Están todas estas, bueno, todos los ingredientes, además de todas estas recetas. Estas maravillosas recetas. Esta semana, ¿cuánto voy a aumentar yo el peso esta semana? Te vas a comer la salsa sola. La salsa sola. Ay, Dios mío, a mí me duelen los pies, la espalda, el cuello, pero el dolor más grande de mi vida es esta semana que no puedo comer pasta. Eso es el dolor más grande que siento yo. No importa, te comes la salsita, así solito. Mira, pero una pechuguita, no, pero una pechuguita de pollo, le pones esta salsa encima y no te cuento. Correcto. Uy, riquiquísima. A ver, ¿cómo va esto? Ya tenemos nuestra lista, nuestra salsa de ricota. Le vamos a colocar el perejil un poquito y vamos a dejar un poquito para decorar. Ya la tenemos aquí lista, movemos, fíjense, y vamos a permitir que ese sabor se integre un poquito. Tenemos lista nuestra salsa de tomate. Que aquí está aquí ya en pantalla está apareciendo todos los ingredientes para que lo vayan anotando. Fíjense ustedes, durante la cocción no terminamos de desbaratar el tomate. Lo que hacemos es que con un instrumento como este, que es precisamente un triturador manual, lo único que vamos a hacer es terminar de romper esos tomates. Ahora, si usted no tiene ese instrumento como yo, bueno, con un tenedor. O con el tenedor, sí, o con una cuchara y con la ayuda después de un cuchillo. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene esto? Perdón que no se... Esto, una hora aproximadamente. Una hora aproximadamente. Entonces, vamos a colocar nuestras pastas. Vamos a servirlas así rapidito. Porque tenemos, tú sabes, los hijos son así desesperados. No, mamá, ¿hasta cuándo? Con el sonido del bebé llorando ahí, ay, Dios mío. Y tenemos nuestros lingüinis. Ay, que como ya se enfriaron, se pegaron, pero no importa. Aquí vamos a tratar de despegarlos. Bueno, pero hay un truquito ahí. Esto, mira, mira, una porción grandota. Que después que está listo, tú le colocas un poquitico de aceite de olivir y lo que queda friciente, hermoso. No, en cuanto le caiga la salsa, se despega, claro. Se va a desprender todo completamente. Y ahí ponemos nuestra salsa. Uno, dos, tres. Fico, mucho. Menos más que todos los muchachos aquí están a dieta. Mucho, mucho porque... Toditos. Mucho porque necesitamos, ¿verdad? Que esa pasta se suelte nuevamente. Hay uno por ahí que va a llevar a tu esposa a comer hoy. Le dice, bueno, ¿y por qué no te llevas esos platitos? Es sabroso. Y ahorra. Ok. Nuestra salsa de ricota, que cuando empecemos a comérnosla, las vamos a mezclar completamente. Le colocamos un poquito de perejil para decorar. Y por supuesto, ¿qué nos falta? Comérnosla. ¿Qué? El queso parmesano. No, pero mira, y si le queda un poquito de uno y un poquito de otro, yo creo que se puede hacer una mezcla ahí. Uy, muy rica, la verdad. Lo máximo. Claro, lo bonito. Mira esto, no, no, no. Lo mejor de esto es que son dos salsas rápidas. Tenemos hambre, estamos complicados, tenemos ricota en la nevera, tenemos leche, un poquito de canela, sal, azúcar, pimienta y tenemos una pasta. Ya entiendo por qué la producción nos dijo a nosotros que nos va a dar una prueba de superación. Te vamos a hacer una prueba para ver si pasa esto, ¿verdad? Sí. Esta es la prueba de la pasta. Ay, vamos a ver. Dame un beso. Ahora, señoras y señores, con nuestra queridísima que está así con la pasta, está así. Mariela Celis.